Momentos después de la explosión en la estación central de Bruselas, Bélgica. Un hombre hizo detonar los explosivos que llevaba antes de ser abatido por soldados que patrullaban la estación. Una foto subida en las redes sociales muestra la magnitud de la explosión. Fuego intenso, pero sin propagación. Testigos presenciales aseguran que el hombre gritó, Aláhu Akbar, Alá es el más grande en árabe. Lo vi, pero al principio no le presté demasiada atención. Luego lo escuché gritar y vi la explosión. Me siguió, estaba a dos metros de distancia de mí. Tras el ataque, las autoridades acordonaron la zona en torno a la estación, incluida la plaza central de Bruselas, el lugar más frecuentado por turistas a tan solo 200 metros. El fiscal federal belga calificó el incidente de ataque terrorista fallido. El sospechoso fue neutralizado por los militares presentes en la escena inmediatamente después de producirse la explosión. No hay otras víctimas. Bruselas se encuentra en estado de máxima alerta desde los ataques suicidas del año pasado en el metro y el aeropuerto, que costaron la vida a 32 personas. Hasta el momento, ningún grupo ha reclamado la autoría del atentado del martes.